¡Georgie! ¡Georgie! Vayamos dentro. Tengo una cita. ¿Una cita? Hijo, nos encontramos en una situación que se desenvuelve muy deprisa. Tengo que admitir que me daba miedo usar el teléfono. ¿Por qué? ¡No, no, 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 no me lo digas! No estoy preparado para nada que no pueda manejar... Yo... No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Sé cómo voy a manejar esta situación. Voy a tratarme a mí mismo como una empresa hundiéndose. Yo lo que creo es que te estás dejando llevar por la neurosis. No, en cuanto cojas más responsabilidad del asumible, se convierte en un juego sobre cuánta puedes coger en lugar de asumirla bien. Y eso es lo que pasa. Estate quieto. No. No te puedes permitir el lujo de no escuchar esto. ¿Joder, literalmente me obligas a huir de las malas noticias? La Junta de los Cojones ha decidido...